El GAT Municipal de Quirinde invita a todos los golondrinenses de nacimiento y corazón a ser parte de la Asamblea Popular Ciudadana, donde sesionará en pleno el Comité Cívico Provincial, que contará con la presencia de autoridades cantonales y provinciales, y se tratará el tema Límites y Consulta Popular. El acto se desarrollará este jueves 20 de agosto, desde las 4 de la tarde, en el Coliseo de la Localidad. Tu presencia y participación es esencial para poder defender la territorialidad de las golondrinas, que por historia es el Cantón Quirinde y la Provincia Verde de Esmeraldas. Jueves 20 de agosto, 16 horas, 4 de la tarde, en el Coliseo de la Localidad. No faltes, contamos contigo.